Hola, soy Alejandro Jover Morales, alumno de Ingeniería Multimedia de la Universidad de Alicante y en este vídeo que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, te voy a presentar una demo de Font Awesome. Podéis contactar conmigo a partir de mi web www.codigoalternativo.com, de mi correo alexjovermorales.gmail.com o seguirme en mi cuenta de Twitter alexjovereme. Pasemos a ver la web oficial de Font Awesome. Te recomiendo que accedas a ella desde cualquier buscador como Google o Bing, ya que su URL no es de lo más coherente. Yo voy a buscar en Google Font Awesome y en el primer resultado aparece la web. Al entrar en ella, vemos que en la parte superior tiene un menú muy similar al de la web de Bootstrap. Tenemos un Get Started, Icons, Examples y otros enlaces que no veremos en este vídeo. De la página de inicio nos interesa el botón de descarga de Font Awesome. Ya que voy a hacer un ejemplo para enseñar las posibilidades de Font Awesome, le voy a dar a descargar. De aquí, de la página de inicio, también nos interesa este enlace que vemos aquí abajo. Si pulsamos sobre él, nos lleva a una página donde nos explica cómo utilizar la fuente en aplicaciones de escritorio, mediante los códigos hexadecimales. Ahora, nos vamos al Get Started. En esta sección se explica las diferentes formas de utilizar Font Awesome en el ámbito web, como puede ser modo online, integrado con Bootstrap, por separado, etc. Al final del todo, también se dice que la versión 4 de Font Awesome ya no tiene soporte para Nintendo Explorer 7. Sin embargo, si lo necesitas, puedes utilizar la versión 3 accesible desde este enlace. En la sección Icons, podemos encontrar los nombres de las clases de cada icono ordenadas por categoría y alfabéticamente. Otra sección que nos interesa es la de Examples. En ella aparecen varios ejemplos de cómo podemos hacer personalizaciones de los iconos descritas anteriormente. Como pueden ser tamaños, estilos, listas, bordes, efectos de movimiento, rotaciones, encapsulamientos y unos cuantos más. Ahora voy a realizar un simple ejemplo donde vamos a ver cómo utilizar Font Awesome. Aquí tengo mi fichero descargado. Lo extraemos. Y vemos que dentro de la carpeta extraída, tenemos un conjunto de cuatro carpetas. De estas cuatro, a menos que queramos utilizar Less o SCSS, solo nos interesa la carpeta Fonts y CSS. Por tanto, las voy a borrar. Las voy a copiar a la carpeta superior, donde tengo un ejemplo llamado index.html. Dentro de la carpeta CSS, tenemos el fichero sin comprimir y el minimizado. El minimizado lo usaríamos para producción y el otro para el desarrollo. Para este ejemplo, usaré el minimizado, aunque daría lo mismo. Aquí tengo abierto el index.html, donde aparece simplemente la plantilla de html5, la etiqueta link, donde incluimos Font Awesome, y una etiqueta style, donde definimos una clase. Ahora vamos a crear cuatro etiquetas I. En esta primera, simplemente escribimos las clases FA y FA-camera-retro, y así aparecerá una cámara. Este es el ejemplo más básico, en el que mínimo tiene que estar la clase FA y otra clase de icono, que en este caso hemos utilizado FA-camera-retro. Sin embargo, podemos añadir más clases modificadoras. Por ejemplo, en esta segunda he añadido a la clase FA-3x, que hará que el icono aparezca tres veces más grande. Y en la tercera, FA-rotate-90, que gilará el icono 90 grados. Por cierto, recuerda que estás trabajando con una fuente, por lo que puedes aplicarle estilos como a cualquier otra fuente de texto. Por ejemplo, yo tengo una etiqueta style en la que me he definido una clase, llamada mi clase, con la propiedad color-red, la cual usaríamos para poner el texto en rojo. Vamos a ver qué pasa si le aplico a un icono. Aquí tengo el último icono al que le he dado la clase FA-ert-o, que es el correspondiente a un corazón. FA-spin, que hará que el icono esté girando. Y FA-2x, para que aparezca el doble de grande. Y le he añadido la clase, mi clase, de la que hemos hablado. Si probamos abrir el index.html en un navegador, vamos a hacer algo de zoom. Y efectivamente comprobamos que el icono del corazón aparece en rojo, y los demás aparecen también como deberían aparecer. Vamos a probar a cambiar la clase, mi clase. Y dadle las propiedades. Guardamos color-blue, y font-weight-avold. Guardamos. Y ahora al actualizar, comprobamos que el corazón se comporta de la manera esperada, mostrándose en azul y en negrita. Hasta aquí llega este vídeo de Fontosome 4. Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, disponible en la dirección idesweb.es. Gracias por tu atención. Un saludo.